Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías Gese Wars, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestro análisis del nuevo héroe conejo que ha salido esta semana con el parche 8.50 de Fortnite Salvar el Mundo en la tienda del evento. Nada menos que esta, ojo de águila conejita, un legendario trotamundos especializado en el cambio de fase. Ahora veréis cómo y por qué. Fijaos, en algún momento de la gameplay que nos sirve de introducción al vídeo, veréis cómo lanzamos que en el momento de hacer cada cambio de fase, pues nada menos que tres bombas huevo. Fijaos, ahora mismo, de hecho me he especializado en una especie de movimiento bastante curioso que es para saber exactamente dónde voy dejando los huevitos. Fijaos, es utilizar el cambio de fase cuando me desplazo hacia atrás. Así que es el primer consejo que te voy a dar cuando lo pruebes, de tal forma que los huevos salen hacia adelante y de esa forma consigo más o menos saber dónde impacto con mis bombas huevo. Como te digo, es un especialista en el cambio de fase, por tanto, ya que cada vez que realices ese cambio de fase vas a lanzar esas tres bombas que van a explotar con la cercanía de tus enemigos. Si utilizas al personaje, ojo de águila conejita, como uno de los miembros de tu escuadrón, vas a realizar o vas a conseguir que ese efecto produzca un daño de 18, de daño básico cada uno de esos huevitos bomba. Fijaos esta vez el salto hacia atrás y cómo producimos la explosión. Pero si utilizas como comandante, ese daño básico de cada bomba asciende nada menos que a 55. Eso me ha dado una idea para crear una especie de personaje que combata a corta distancia. De ahí que estoy utilizando, como estás viendo, una pistola como la venganza de Jack. Ya sabéis que últimamente estoy tratando de conjugar personajes con las armas que tenéis a disposición en el evento. Así que he utilizado y llevo todo el rato durante este gameplay la venganza de Jack y también estoy llevando la pisonadora a vapor y el boloncio. El boloncio ni lo he usado durante el gameplay. La venganza de Jack ya se ha convertido en una de mis armas favoritas. Fijaos ahí ese pulso blaster que también tiene su gracia y luego os explicaré cuando pasemos a la infografía y os cuente cuáles son los personajes que he elegido precisamente para mejorar el rendimiento de esta ojo de águila conejita. Como te digo, he utilizado esa venganza de Jack y aquí estás viendo la pisonadora a vapor que al fin y al cabo es también un revólver de 6 balas. Por decirlo así, tiene un cartucho de 6 balas y con decirte eso ya me imagino que sabrás por dónde voy y qué otro personaje voy a utilizar en el escuadrón de apoyo para mejorar el daño y el impacto de ese arma. Fijaos de nuevo otra vez ese pulso blaster. Cada vez que realizo un número de disparos, el siguiente disparo se va a convertir precisamente en un pulso de energía. Cada 5 segundos nada menos voy a conseguir que uno de mis disparos sea un pulso de energía. Y eso es gracias a la ventaja de equipo que he elegido, que no lo había probado hasta ahora y la verdad es que me ha parecido suficientemente interesante como para apoyar precisamente a un personaje como este especializado en el combate a corta distancia. Así que ya más o menos yo creo que te he desvelado bastante de por dónde van los tiros. Evidentemente este personaje se puede comprar en la tienda del evento, como te decía antes, por 2.800 monedas de oro y es un personaje que como Trotamundos, bueno, es que lo he disfrutado muchísimo en el gameplay porque tiene además del cambio de fase, torre, descargas y osito. Aquí no lo estoy utilizando mucho porque lógicamente estoy intentando, bueno, pues ver qué tal se comporta precisamente con el cambio de fase y con las pistolas, pero tal que sepas que cuando me ha hecho falta pues he apoyado muy bien al personaje, el desempeño del personaje con esas dos características que a mí personalmente son las que más me gustan de un buen Trotamundo. Si combinas cambio de fase con torre de descargas y con osito, pues te darás cuenta de que tienes un personaje altamente flexible y muy adecuado para poder hacer grandes cosas con él en función del equipo de apoyo que vayas a utilizar. De nuevo, fíjate ahí otra vez ese movimiento que nos permite lanzar los huevitos en la dirección que a nosotros nos apetezca o nos resulte interesante, ya sabes, es un desplazamiento hacia atrás o hacia un lado para que los huevos queden en ese punto y de esa forma llegar a hacer el mayor daño posible. Te recomiendo que lo practiques un poquito, pero es altamente efectivo. La verdad es que, como te digo, me gusta mucho este Trotamundos con esas tres características. Ahí está otra vez el movimiento, fijaos en esa explosión. Y realmente, pues me ha satisfecho mucho la compra. Es un personaje que, como el resto de Héroes Conejo que ahora mismo tienes en la tienda del evento, vas a poder comprar durante la temporada 8. Y ya sabemos más o menos cuándo va a acabar la temporada 9. De hecho, no falta mucho, ¿de acuerdo? Probablemente ya a principios de mayo, pues probablemente en la segunda semana de mayo, es posible que nos llegue ya la temporada 9. Así que si te interesa alguno de los Héroes Conejo que hemos visto durante los últimos días en el canal, pues ya sabes que tienes algo de tiempo todavía para ahorrarte tus monedas de oro y podértelo comprar. Bueno, pues ya he visto un poquito el gameplay, cómo se comporta y con lo que te he contado, vamos a pasar a la infografía final donde le damos una nota y te desvelo cuáles son los Héroes que he empleado para el equipo de apoyo de esta Ojo de Águila Conejita. Muy bien, pues aquí tienes nuestra infografía. Como veis, le he dado una nota a B. Me ha parecido un Trotamundos muy divertido y, como te digo, muy versátil, con unas habilidades activas, con campo de fase, torre de descargas y osito. De verdad que es mi combinación favorita en los Trotamundos de combate y, por tanto, muy capaz de hacerse un personaje cualquiera de vosotros especializado en el combate a corta distancia bastante interesante. Cuando te hablaba de ese blaster de fase, como ves, es una ventaja de equipo que produce cada 5 segundos que el siguiente disparo sea un pulso con 47 de año energético. Por eso lo veíais brillar de vez en cuando el arma te avisa, por decirlo así, de que ya el siguiente disparo va a poder ser energético. Y simplemente su requisito es poner dos Trotamundos de rareza épica o superior en tu equipo. Así que, ya lo sabes, por cierto, es el agente de Campo Río, el mítico, que desbloquea esta ventaja de equipo blaster de fase. Y en cuanto al equipo, como ves, hemos empezado con Crepúsculo chupasangres de tal forma que cada vez que utilizábamos el cambio de fase para desplazarnos a través de los enemigos podíamos incluso recuperar algo de salud, que no nos viene nada mal. Tenemos a la Yes Exploradora de fase, de tal forma que incrementábamos en uno las cargas de cambio de fase que llevábamos permanentemente. Si te fijas, prácticamente siempre teníamos cargas de fase para poder utilizar cuando queríamos esas explosiones de nuestras bombas huevo. Y tenemos, lógicamente, la C de Estello para reducir el enfriamiento del cambio de fase nada menos que en un 25%, lo cual hacía que permanentemente, como te digo, tuviéramos casi la facultad de lanzar esas bombas y, por tanto, reforzar nuestro combate a corta distancia. Y, lógicamente, por eso, las armas que te he dicho que queríamos utilizar, precisamente, esa Venganza de Jack y esa Pisonadora de Vapor, reforzada, como no, por la calamidad tiro rápido, de tal forma que estamos incrementando en un 20% el daño y en un 25% el impacto de las pistolas en todas aquellas pistolas, especialmente esos revólveres de 6 balas, evidentemente, porque las primeras 6 balas de tu cargador se ven potenciadas por ese efecto. Así que, si utilizas pistolas como la Venganza de Jack, que solo tienen una pistola en el cargador, o bien como la Pisonadora de Vapor u otras, me acuerdo, por ejemplo, de una de mis favoritas, la última palabra, si la tienes, pues, evidentemente, ese efecto se va a producir siempre. Y, además, con la Rami Defundida, en Apuros, conseguimos que al recargar con un cargador vacío, regeneremos también el escudo, lo cual también facilita nuestra supervivencia en combate. Tanto la Rami Defundida, por tanto, como la Crepúsculo Chupasangres, nos van a permitir estar prácticamente siempre en buena forma para el combate. Muy bien, pues hasta aquí este análisis del Ajo de Águila Conejita y mi recomendación de un buen equipo para poderla llevar correctamente. Desde luego, sí que es uno de los personajes de este conjunto de los conejos que yo podría recomendar más. Es, personalmente, de los que más me han gustado y con el que mejor me lo he pasado, absolutamente. Así que, al menos, ahí te queda mi opinión. Pero, como siempre digo, vosotros sois los que más sabéis de Forrests Alvar al Mundo y me encantará conocer la vuestra en los comentarios de este vídeo y también cuáles serían vuestras sugerencias, tanto de armas como de una build en el equipo de apoyo para que otros jugadores de Forrests Alvar al Mundo, sobre todo los más nuevos, pues también aprendan de vuestra experiencia. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Como no, pedirte que te suscribas si es la primera vez que pasas por el canal y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a todos los que nos apoyáis en ese programa de apoyar a un creador de contenido de Forrests Alvar al Mundo. De verdad, muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis poniendo nuestro identificador, Bon Richtofen 03, en la tienda de las llamas o en la tienda de objetos de Battle Royale. Muchísimas gracias, como os digo, y también, por supuesto, desearos que paséis un buen fin de semana, con vuestros amigos, vuestra familia, vuestros videojuegos favoritos, salir a la calle y ya me contaréis qué os ha parecido este parche 850. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. ¡Hasta siempre!